...hacía mucho que no hacía un reportaje... ...en este caso me lo encontré... ...me encontré la historia y me pareció una historia impresionante... ...entonces me dediqué a documentarme... ...a raíz de conocer un poco el origen de la fuga... ...me dediqué a documentarme y luego... ...con la colaboración de algunos... ...de los protagonistas y de los investigadores... ...fui avanzando en el desarrollo del reportaje... ...que no tiene un espacio temporal... ...porque fue a lo largo de más o menos de dos meses... ...pero claro, no eran dos meses de dedicación... ...era un día que podías quedar con uno... ...a buscar familiares... ...documentarte con los libros escritos... ...y luego ya el trabajo de redacción... ...que se fue engordando... ...porque al principio eran menos páginas... ...pero claro, yo había encontrado una mina... ...y no quería desperdiciarla... ...y entonces gracias a mis compañeros de maquetación... ...sobre todo a Hugo García Noriega... ...que fue el que hizo este diseño... ...tan estupendo... ...y a la paciencia que tuvo conmigo... ...pues creo que salió al final... ...una historia pues interesante... ...cuanto menos ¿no? ...lo más laborioso fue localizar a las familias... ...y sobre todo que quisieran compartir sus vivencias... ...no era la primera vez que se hablaba de... ...que se había publicado algo de ello... ...pero digamos que yo quería desarrollarlo más... ...me parecía que la historia era más... ...daba mucho más de sí. Fue muy comentado en las redes sociales... ...muy compartido... ...sobre todo en colectivos memorialistas... ...entre familiares... ...de reclusos que habían huido... ...o que habían estado en el fuerte... ...entonces yo creo que eso... ...eso es lo que a mí más me... ...me gratifica. Los periódicos... ...escritos... ...que están en una... ...tremenda encrucijada... ...en uno de sus peores momentos... ...buscando cómo... ...adaptarse a... ...a la locura de las nuevas tecnologías... ...tienen que tender... ...a elaborar este tipo de contenidos... ...porque son los que... ...pueden atraer al lector... ...que ya... ...de antemano conoce por la radio... ...por las redes sociales... ...o por la televisión... ...la noticia inmediata... ...entonces creo que... ...esta es una de las... ...funciones que tiene que tener ahora... ...la prensa escrita... ...el problema... ...pues el problema es... ...que vamos... ...contrarreloj... ...que las plantillas son escasas... ...que no hay tiempo... ...para que... ...te puedas dedicar... ...a... ...a temas en profundidad... ...o si lo haces... ...también va en detrimento... ...de tus compañeros... ...que tienen que hacer otras cosas... ...eso yo creo que las empresas... ...tendrían que replanteárselo...